Explorando, solo versus con amigos, solo Bueno, creo que estoy listo Agua, escudo, comida Bueno, vamos, amigos Inútiles, llevamos 3 horas queriendo salir, ¡apúrense! Ahorita vamos, estoy terminando de construir ¿Dije esto? ¡Hace media hora! Es que estaba haciendo dolingo Extraño a mi familia ¿Y tú? Los escantamientos están bien chafas ¡Te gusta con el creativo, pero ya, a verle! Una hora después Bueno, yo creo que ya Por fin Nelly es esta de noche, paso y aprovecho a arreglarme ¡Ya, ahora! Solo A ver, debo me aperto del norte Creo que iré en bote Amigos Cuelles, apúrense Pero a mí no traigo comida, chida Solo No manches, una mansión No, resiste Si vas a tener una partida, la madre Amigos Mira, una mansión Mejor no vayamos Tengo cosas de... No hay huevos ¿Cómo que no? Te voy a demostrar, hijo de... ¡Alguna! Solo Un templo del desierto Pues nada mal el loot, eh Creo que es hora de volver ¿Dónde era la casa? Amigos No manches, un templo Como silenciosame ¡No, un templo! ¡Me pide not! No, quita, yo lo vi primero Quítense, yo me morí Bueno, creo que ya es hora de ir a casa ¿Te acuerdas de dónde es? No ¿Qué si te mato y respawnías y me dices las coordenadas? ¡Pero tengo 30 niveles! ¡Me vale mat! Pero yo ni sé esas coordenadas